Cinco funcionarios trabajan actualmente en el departamento de parquímetros de la municipalidad de Pérez Celedón. Esta área, afirma la alcaldesa Vera Corrales, es la que se encarga de tener el ordenamiento vial en las ciudades de San Isidro del General. De lo contrario, las personas se estacionarían en cualquier parte y el caos sería mayor. Contribuimos de alguna manera con el ordenamiento, o sea, yo no me imagino San Isidro, si no es parquímetro, tendríamos la gente parqueada absolutamente en cualquier lugar, en las rampas de las personas con discapacidad se hace a pesar de que se controla, ¿verdad? Cuando no los vemos, los conductores a veces tenemos la mala manía de parquearnos donde se nos antoja. Sin embargo, tenemos el conflicto en este momento por cosas como esas, que no se respetan los parqueos de las personas con discapacidad y demás. Si no existieran los compañeros regulando, pues creo que el caos vial en nuestro centro urbano sería mucho más complicado. Corrales también dijo que ahora muchos negocios en el cantón están optando por construcciones donde se incluye el servicio de parqueo, lo cual es del agrado a los clientes. Desde nuestro punto de vista es una actividad que debe mantenerse, por supuesto que pensando en que debemos habilitar muchos más parqueos, ya tenemos en el cantón comercios nuevos que ya vienen brindando este servicio, ya sabemos, los mismos comerciantes se han dado cuenta que los usuarios prefieren los locales comerciales donde hay parqueo, donde haya buen espacio, donde haya comodidad y bueno, se ha ido cambiando hacia esa cultura de tener parqueos. La jerarca municipal afirma que la cantidad de funcionarios no es suficiente, pero por ahora no se empleará el departamento. Yo creo que no es suficiente porque el centro es bastante amplio, los compañeros tienen sus limitaciones respecto al tiempo. Aproximadamente son cinco compañeros los que están trabajando diariamente, sin embargo tenemos ahora la restricción sobre todo cuando llueve y demás, pero es una actividad, no se pretende ampliar pronto, o sea, vamos a estar donde estamos trabajando en esa regulación. Actualmente este departamento genera al año unos 160 millones de colones, los cuales invierten en diferentes proyectos como son las obras comunales. Finalmente la alcaldesa dijo que aunque en otros cantones han optado por eliminar los parquímetros, aquí en Pérez Celedón se mantendrán.